Tienes los sol Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor Debemos conversar al final Nuestro caso no es distinto de dos casos que acabaron mal Y debo confesar, aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré a más Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Al final Nuestro caso no es distinto de dos casos que acabaron mal Y debo confesar, aunque he sufrido ya Las noches que no estés, sufriré a más Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Solo el recuerdo de amor